todas las personas en algún momento de nuestro día tenemos la necesidad de divertirnos aunque no siempre sea de la mejor manera existen mil maneras de distracción algunos prefieren la televisión otros los deportes la música o el internet pero hay otros tantos que prefieren hacerlo con juegos en donde la adrenalina y su necesidad de curiosidad por lo desconocido se desbordan sin pensar en las consecuencias y sin miedo a lo que pudiera suceder se arriesgan a practicar algunos juegos que rayan en el límite de la realidad de nuestro mundo y la puerta a otra dimensión provocando con ello la entrada o salida de seres de otro plano astral los cuales no siempre tienen buenas intenciones aquí algunos ejemplos de los macabros juegos que nunca debes jugar la guija considerado el juego paranormal por excelencia su origen no es preciso pero se ha llegado a pensar que su práctica comenzó en el año 1890 basado en un tablero en donde aparece el abecedario completo los números en orden cronológico del 0 al 9 y las palabras clave si no hola y adiós consiste en tomar entre las manos una ficha en forma de corazón la persona que lo juega tiene que estar 100% concentrada para estar en contacto con seres del más allá los cuales responderán a sus preguntas moviendo de forma misteriosa el corazón entre los números y las palabras del tablero el juego de daruma se dice que daruma es una chica de origen japonés que murió al resbalar en su bañera y golpearse la cabeza en japón es algo muy serio tanto que es un tema prohibido el juego consiste en encerrarte en el baño de tu casa llenar con agua fría la bañera y sumergirte en ella con la luz apagada posteriormente deberás de repetir tres veces la frase daruma ven al terminar de decir esto un fuerte golpe en la puerta del baño te indicará que ella ha llegado acto seguido deberás de levantarte despacio de la bañera ya que daruma intentará que caigas y mueras como a ella le sucedió si logras salir de la bañera con éxito el espíritu de la chica te seguirá a todos lados durante un día completo si giras su cabeza rápidamente la podrás ver justo a tus espaldas cuando veas que está muy cerca de ti debes de gritar detente ya para finalizar el juego debes de ir de nueva cuenta al cuarto de baño a la medianoche y al sentir la presencia de la chica debes de gritar la palabra quita de no hacerlo a tiempo daruma te perseguirá por siempre el diablo en el espejo este juego en particular sólo puede jugarse en dos fechas específicas las cuales son el 25 de diciembre que es cuando se celebra el nacimiento de jesús o el viernes santo que es cuando murió en la cruz pues dicen que en esos días el demonio aprovecha el momento y tiene el dominio sobre la tierra para jugarlo es necesario contar con 12 velas colocarse frente a un espejo con la luz apagada y decir diablo 12 veces sin dejar de mirar el espejo quienes lo han jugado aseguran que en ese momento aparece en el espejo la imagen del mismo demonio sustituyendo su propia imagen la hora exacta para llevar este ritual es a las 3 de la mañana ya que es una especie de burla a la hora en que murió cristo en la cruz que fue a las 3 de la tarde muchos son los relatos en torno a estos macabros juegos pero se dice que quien se atreve a jugarlos nunca más vuelve a ser la misma persona así que ya lo sabes si te invitan a jugar alguno de estos o algo similar es mejor decir que no o de lo contrario todo irá bajo tu propio riesgo y tú has jugado alguno de estos conoces o has oído hablar de algunos otros te invito a dejar tus comentarios y sugerencias para próximas entregas para misterios de guardia nocturna abran mendoza